Unos 30 niños, niñas, jóvenes y adolescentes participaron en el seminario Katai Kumite, técnicas de figura y combate en karate al estilo Chitokai. Esta actividad se desarrolló en la cancha techada de la Escuela de Formación Deportiva Bolívar. Como director técnico vamos a impartirle ese conocimiento a los muchachos y de los nuevos reglamentos que se hablan siempre que los cambien las federaciones. Y nosotros nos actualizamos allá para entonces venir nuevamente a darle esa herramienta a los muchachos y a corregirlos. Este seminario es de 12 horas, nosotros comenzamos ayer en la tarde y ya ahorita estamos casi cerrando prácticamente con los más avanzados, con los kataques. Se sobreentiende que es la vida más que todo del karate por la disciplina, por la exigencia que siempre se busca en lo máximo del katape. Los participantes detallaron las técnicas aprendidas y aprovecharon la oportunidad para enviar un mensaje a los jóvenes del país a practicar este deporte. Estoy muy agradecida por el Sensei Pablo y el Sensei Koa, que me enseñaron muchas cosas de verdad y aprendí nuevas técnicas, nuevos kataques. El karate es muy importante en todo, aprendes la disciplina y aprendes tu defensa personal. Los invito a que practiquen el karate. La disciplina del karate como deporte de combate forma en los atletas un carácter de perseverancia y de respeto a las técnicas aprendidas para los enfrentamientos, ya que solamente se pueden practicar con oponentes que también manejen la moción de combatir. Aníbal Pinto, Informativo Popular.